A las nueve y media de la mañana ya había cola a la entrada de la puerta de registro. Preferentistas, policías, bomberos, trabajadores de Megase y de la Sanidad y otras personas que nada tienen que ver con estos colectivos, guardaban fila para poder acceder al pleno. Y es que el gobierno local, con informe de seguridad en la mano, limitó el acceso a 84 personas, pero al final solo acudieron 67. Todos tuvieron que identificarse. Incluso los agentes locales y bomberos que hoy estaban movilizándose en contra del nuevo convenio laboral. Los colectivos que reivindicaban diferentes mejoras se colocaron delante de los bancos para hacer ver sus pancartas al gobierno local. Y tan pronto entró el Ejecutivo, comenzaron las consignas de un grupo de afectados por las preferentes, consignas dirigidas contra los banqueros y el Partido Popular. Frente a las llamadas de atención de otros asistentes en el Pleno. ¡A las 10 y cuarto el alcalde llamaba a los portavoces a una breve reunión en la que se les informaba que si seguían los gritos desalojarían el Pleno. Y así fue. Tras los reiterados apercibimientos, el alcalde daba la orden. Y los preferentistas eran desalojados. Por su parte, el resto de colectivos decidía abandonar el Pleno por la forma de actuar. Lo mismo hicieron los tres grupos de la oposición. La tensión aumentó cuando una señora sentada en uno de los bancos denunciaba por insultos a otro asistente que fue identificado y obligado a abandonar el Pleno. Una decisión que fue duramente criticada por el Vénega e Izquierda Unida, que así se lo hicieron saber a la policía. Se estaban imprecando a la gente que estaba defendiendo sus derechos, a la gente decente de esta ciudad que quiere vivir aquí. Esa gente estaba insultando a estos ciudadanos decentes que están defendiendo una vida decente e digna. En el día de hoy he cumplido con mi obligación, que es la de representar a todos los ferrolanos y es mantener el gobierno de la ciudad y la gestión ordinaria de los intereses de todos los ferrolanos. Rey Varel afirmó además que su obligación es mantener la normalidad dentro de la ciudad, lo que incluye el desarrollo de las sesiones plenarias. El alcalde recordó que el Ejecutivo puso en marcha unas medidas para garantizar el acceso al Pleno, al libre ejercicio democrático y cuando estas no se cumplieron, ordenó el desalojo. Lo que se ha hecho es actuar según el protocolo establecido para este tipo de intervenciones en el cual se ha producido el desalojo en el momento en el cual se hizo evidente que no se podía desarrollar el Pleno. Hemos ya vivido otras situaciones en este Consejo que nos han impedido el desarrollo de estos plenos. Entendemos que esta situación no se puede prolongar en el tiempo. Rey Varela asegura que el grupo de preferentistas desalojado tenía la intención de reventar el Pleno como ya hizo en anteriores ocasiones y que no representa a todos los afectados por este producto tóxico. Una minoría no puede impedir que se exprese una mayoría. Y bajo el nombre de afectados por una determinada cosa no se puede esconder un ánimo de reventar una sesión plenaria. Yo he intentado hablar con este grupo de personas, he intentado hacerles ver que esta no era la mejor manera de defender sus intereses y por lo tanto detrás de afectados reales como son los preferentistas no es bueno que se escondan personas que su única intención no era defender a los preferentistas sino reventar un Pleno. El PSOE ya ha advertido al Gobierno local que no aceptará la celebración de los plenos a puerta cerrada porque recuerda que existen otras medidas para garantizar la seguridad. Los socialistas afirman que el desalojo es la peor opción y no comparten las situaciones de violencia como las vividas hoy. Por eso piden al Gobierno de Rey Varela más diálogo con los colectivos y al alcalde que recapacite tras el desalojo ordenado. Que nunca el Grupo Municipal Socialista va a acudir a un Pleno que se realice a puerta cerrada porque entendemos que existen formas y procedimientos para poder desarrollar los plenos en condiciones de garantía. La posición del desalojo entendemos que es la posición peor que se puede adoptar. Antes que el desalojo existen otras muchas posiciones. Izquierda Unida condenó el desalojo llevado a cabo y afirmó que esta situación es fruto de la crispación social por el contexto económico en el que estamos, marcados por la falta de carga de trabajo o por el dinero de los ahorradores bloqueado en preferentes. Primero se toma medida de controlar o foro en 84 personas y al final se opta por votar a ciudadanía. Que es cierto que están reclamando o seu, están impedindo o normal desenvolvimento do Pleno pero que eu, o digo, xa no terreo personal. Si eu me chego a ver como se vea alguna de esa xente eu seguramente o faría moito peor do que están fazendo. Y desde el BNG afirman que las medidas de seguridad implantadas por el Gobierno sólo pretende limitar el acceso de la ciudadanía a los plenos. Todo este tipo de resolucións que se están a tomar desde o Gobierno non teñen máis objetivo que intentar ocultar a situación tan grave na que se atopan os veciños e veciños desta ciudad. Pero o Edil de Recursos Humanos se defende. A mesa que se aprobaron se acordou que se había alguna outra propuesta por parte de sindicatos consensuada por as propias organizaciones sindicales se estudiaría, se elevaría unha nova mesa de negociación e se vería a fondo esta cuestión. Lo cierto é que a día de hoxe non se ha presentado a propuesta. En a sesión plenaria en a que o PP se quedou con IF se aprobaron por unanimidade os 37 puntos do orden do día e entre elles, o dos criterios de abono de distintos complementos de productividade. Alejandro Lantri afirma que por fin e cumplindo a lei se han fijado estes criterios como a asistencia e productividade ou a tramitación de expedientes e volumen de trabajo para facer frente ao abono deste concepto conforme a derecho. O CSIF ha impugnado a aprobación deste punto e ha presentado por registro un escrito en el que denuncia que a Administración ha incumplido o artículo que exige a negociación e están obligadas ambas partes a facerlo bajo o principio de buena fe. Desde que os criterios consideramos que non son os adecuados queremos que esas productividades que en o nosso caso concreto tanto de policía como de bomberos consideramos que non son productividades pasen ao complemento especifico que é onde deberían estar. Os bomberos critican unha vez máis que siguen sin mando algo que se repitió na jornada de hoxe unha salida para apagar un incendio na nave da carpintería Muebles García que foi devorada por as llamas. Tras a llamada do 112 ao redor das 12h30 do mediodía se desplazaba inicialmente un vehículo escalera pero dada a magnitud do incendio e que os grumires de Aspontes, Ortigueira junto con Protección Civil de Cedeira non eran suficientes foi avisada unha botobomba con dos bomberos máis que resultaron levemente heridos cando se desprendía parte do tejado. O retén debería estar formado por un conductor un mando, dos bomberos de intervención e uno de apoio. Non hai fecha para a reunión que ayer se aplazou entre o secretario general de Infraestructuras Manuel Niño e a plataforma Salvemos a Malata que defende a conexión ferroviária ao porto exterior de Ferrol mediante o acceso norte en lugar do sur licitado pol Ministerio de Fomento. A diputada socialista Paloma Rodríguez lamenta que este responsable no cumpla con o compromiso de la ministra Ana Pastor de recibirlos para conocer sus preocupaciones sobre este trazado tal y como se había acordado en su visita a Ferrol hace dos meses. Rodríguez reprueba a absoluta falta de respeto do secretario general de Infraestructuras tanto a nivel institucional como con a ciudadanía. Ademais, recuerda que a declaración de impacto ambiental se hizo tras a licitación e non previamente como é preceptivo e que o gobierno evitou responder a las alegaciones de las entidades, asociaciones e organizaciones.